El libro se titula Pequeño Monasterio Taoísta duerme entre los rascacielos. Pequeño monasterio, callas mucho en medio de la selva de cristal, pero sin duda alguna algún mensaje debes querer comunicarnos, pues resistes aún con tu silencio contra tanto saqueo de ideas y de siglos. Tu olvido y tu quietud deben significar alguna cosa en el siglo agitado por la usura. Nadie se acerca ya al laberinto de tus ladrillos grises y en lo poco o nada que tú eres pregunto por un tiempo que ya no es tiempo y por un vivir que ya no es vivir. Algo busco en tu nada silenciosa, respuestas o preguntas sin respuesta. Pequeño monasterio, callas mucho, pero quizás en ti ya esté ardiendo la última verdad, aunque sepamos que hoy el hombre está huyendo hacia un sinfín y que nos va quedando poca leña entre las manos para alimentar la mínima hoguera del espíritu. Pequeño monasterio, perduras y callas porque tú sabes y nosotros no. Ni siquiera sabemos que está en ti lo que puede salvarnos de esta selva de cristal deslumbrante y engañoso, esa que nunca cesa de avanzar y avanzar y que ya oigo crujir como un mar carbonizado. ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Cantar!